Hola mis hermanos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver un momentito. Voy a hacer una pequeña directa por acá. Estoy tratando de poder invitar a algunas personas. Todavía no sé si estoy activa aquí en Facebook. Si alguien que entra acá a la directa me deja saber en lo que yo puedo convocar a algunas personas. Es solamente un mensaje rápido que necesito dar. Realmente no es ni una directa como tal. Es más bien un mensaje que estoy tomando decisión de hacerlo acá hablado. Aunque también vaya escrito. Pero bueno, es algo que muchos de ustedes han visto ahora mismo en las redes. Bueno, esto parece que se puso... Gracias a las personas que se puedan ir sumando. Que me puedan dejar saber si estoy activa. Estoy invitando personas así a grande rasgo lo que veo. Pero confío en que ustedes puedan compartir el mensaje y enviarlo a otras personas. Las personas que se puedan ir sumando. Que puedan ir compartiendo. Se los agradezco muchísimo. Mis mensajes saben que siempre van a ser por Cuba, ¿verdad? Yo no estoy aquí ni para hablar de farándula. Ni para hablar de otro tema que no sea Cuba precisamente. Son mensajes rapiditos. Ayudan a compartir la directa a las personas que puedan, por favor. Que ya estoy viendo... Que está... Queriendo se caer la directa. Vamos a llamarle que se está queriendo caer la directa. Ok. No voy a seguir. Confío en ustedes. Confío en ustedes en que ustedes puedan... Compartir este mensaje. Que es bien importante. Ok. Que muchos de ustedes en parte han de saber y han de estar al tanto. Ok. Bueno, gracias a las personas que se encuentran ahora mismo acá. Willy González, gracias por estar acá, mi hermano. Gracias por ese mensaje que diste en tu directa también. Muy importante. Y muy importante ver cuántos cubanos están unidos también en esta lucha. Aile Marcano, mi hermana. Saludos, bendiciones. Isabel también. Gracias por estar acá. Abiel Reyes también. Gracias, mis hermanos. Gracias por estar acá. Gracias por el apoyo. Jorge Acosta. Biesmar Díaz Castillo. Gracias. Gracias a las personas que se están sumando en esta directa. Por favor, compartan la directa. No me tomé mucho tiempo de estar invitando personas. Como ya les digo, no me interesa cuántos likes hay ni cuántos nada. Pero sí me interesa que el mensaje camine, que el mensaje llegue, que pueda haber comunicación entre nosotros los cubanos. Yo no estoy buscando cuántos likes que tenga una directa o cuántas. Lo que me interesa es que verdaderamente hayan personas que lo puedan ver y que se visualice. Especialmente ahora que, como ustedes sabrán, estoy bloqueada en Facebook. Pero estoy bloqueada para compartir en los grupos, para compartir mensajes también y poner opiniones en los grupos. Pero bueno, puedo hacer unas directas por acá, por donde estoy yo en mi página. Gracias a todas las personas que se van sumando desde ahora hasta el final. Mi mensaje es bien escueto con ustedes ahora mismo. Ustedes vieron lo que ha estado sucediendo con Giovanni Rosselli, que está en el clínico quirúrgico de Holguín. Ustedes vieron también cuando estaban hablando de la huelga de hambre por 19 días, su condición precaria de salud. Se me contactó también para poder apoyar una campaña que se llama Salva su Vida. Salva su Vida, una campaña que estaba pidiendo que las personas hicieran su video en apoyo para Giovanni Rosselli, para pedir salvar su vida. Hicimos todos estos videos, como también se pide que se continúen haciendo. Ustedes verán que Maylin, la esposa de Giovanni Rosselli, avísame a las personas que están acá, si están presentes, si se mantiene esta directa. Porque hace un momento vi que se quería caer la directa. Maylin anunció que ya él había querido romper este periodo de inanición. Qué bueno, gloria a Dios que lo haya hecho. Gracias. Gracias a las personas que están apoyando. Y nos está diciendo que él está dejando, tomaron que sea un poquito de sopa o algo así. Quiero explicarle a las personas que comenzaron con este proyecto de Salva su Vida, donde no quiero que olviden que en este proyecto Salva su Vida estamos hablando de salvar su vida. Y también se estaba hablando para pedir libertad de Giovanni Rosselli. Que suficiente con la huelga de hambre que ha tenido 19 días, el que lo hagan regresar nuevamente a la cárcel. Sería algo bien injusto, bien humano. Yo exhorto a los cubanos a que mantengan esta campaña que se ha levantado. Salva su Vida por Giovanni Rosselli. Pero dentro de todas estas cosas, vengo a hablarles ahora sobre el doctor Fernando. Por favor, las personas que estén acá, compartanla directa, compartanla por todas las plataformas que puedan. Compártanla por Messenger, compartanla por YouTube, compartanla por Instagram, por TikTok, por Twitter, por Messenger, por WhatsApp, por todos los lugares que pueda llegar. Porque después no es que digamos que no todos lo sabíamos. Yo pienso que no habrá un cubano que no sepa que hay un médico en Cuba, el doctor Fernando, que se ha levantado con fuerza, con dignidad, inspirado en ese Antonio Maceo de nuestros mambices, inspirado en nuestro José Martín, nuestro apóstol, para poder entender que él tiene ese derecho ciudadano, que como mismo él lo explica, lo tienen otros cubanos que salen a las calles en Cuba a manifestarse, a poder hablar. Pero esos cubanos que salen, que tienen ese derecho, son los cubanos que gritan patria o muerte, son los cubanos que dicen vive el comunismo, son los cubanos que pude ver con mucho dolor un video que puso hoy en las redes mi hermano Efraín Pulgarón, que fue un video del 11J, cuando se llevaban apaleados a otro muchacho y había un gran grupo de cubanos allí, vitoriando por la revolución. Les agradezco a las personas que estén acá, Alejandro Álvarez, un saludo también. Bien, sé que mi página de Facebook está baneada, que no la pueden ver. Traten de compartir el mensaje, porque con respecto al Dr. Fernández, él está convocando a una marcha, una marcha este 14 de junio, una marcha este 14 de junio donde él va a salir desde el parque John Lennon entre 15 y K. Él va a salir a las 11 de la mañana este 14 de junio, el Dr. Fernando, desde La Habana. Muchas personas me han manifestado que les gustaría estar ahí en apoyo, que les gustaría estar en apoyo allí con él y me han manifestado que quisieran hasta ir para ese lugar. Pero las personas que estén distantes, las personas que no les sea posible estar en el área, hay muchas personas en la ciudad de La Habana, pero también quiero hacer un llamado nuevamente a que están viendo a una persona que se levante en fuerza y esa persona puede tener a muchos más. Yo pienso que este es un momento de un llamado a la dignidad y al respeto y al dolor del pueblo cubano para poder ayudar al Dr. Fernández también, al Dr. Fernando, para poder apoyarlo a él, que los familiares de los presos políticos se identifiquen con él de la misma manera que él se ha identificado con ellos. De la manera que el Dr. Fernando, él no tiene un familiar que esté preso, él no tendría por qué exponerse a que de repente lo puedan maltratar o lo puedan ajusticiar allí los represores o que pueda ser un preso más que tengamos que estar pidiendo libertad para él. Díganme si la directa se encuentra activa. Él no tiene por qué estar involucrado en el medio de todo esto si fuera a mirarlo sin identificarse. Pero cuando vemos un cubano que se identifica, como mismo yo pudiera decir, no tendría por qué estar, bueno, no tendríamos por qué estar, entre comillas, porque al final somos cubanos y sentimos el dolor de nuestro pueblo y queremos estar aquí por ello. Por esa razón hago esta directa hora pequeña para ustedes, para mandar este mensaje a todos los cubanos. Compártanlo en los grupos de familiares de presos políticos, de madres y familiares de presos políticos también, que puedan dar apoyo al Dr. Fernando el día 14 de junio, que va a salir desde el parque en John Lennox, entre 15 y cada las 11 de la mañana. Como él lo ha dicho, él no va a ir con carteles. Es una marcha pacífica, pero es una marcha en silencio de llegar allí para que él pueda entregar esa carta donde él está haciendo un reclamo de los derechos humanos que tienen los cubanos, que les han sido robados. Basta ya de represión. Jorge Yane, gracias por estar acá. Muchas gracias por estar usted acá. Estamos viendo lo que también queremos nosotros, el despertar de conciencia de muchos cubanos que sin miedo a nada se enfrenten a la dictadura, le hagan ver al pueblo cubano que tienen derechos, que tienen derechos para reclamar el mismo derecho que tienen otros cubanos que, como les digo, apoyan a la dictadura. Es muy claro, Díaz Canel, es muy claro, Partido Comunista de Cuba, que ustedes reprimen, ustedes reprimen a las personas que quieren realmente demostrar la verdad que está sucediendo en Cuba, el nivel de represión, el nivel de abuso, la ley mordaza que le ponen, la ley de comunicaciones que están poniendo, el código de familia, todo lo que reprima al cubano para poder expresarse con verdad y con justicia. Bueno, pues en este 14 de junio, el doctor Fernando, una persona que se ha levantado con esa conciencia de mirar lo que está sucediendo, con ese deseo de libertad, con ese identificarse con tantos presos políticos que están injustamente encarcelados, con ese identificarse con un pueblo que es esclavo ahora mismo de la dictadura, que llevamos tiempo en esta situación, que hay presos en Cuba que son desde antes del 11 de julio, que la represión ha existido, ellos han estado allí y muchos de nosotros, ni por conocimiento y me incluyo yo, hemos sabido de historias tan terribles y tan graves que existen en Cuba por personas que han estado en contra de la dictadura. Asimismo, basta ya de represión, basta ya de injusticia, basta ya de tortura, queremos una libertad, queremos una Cuba para los cubanos, habría que ver cuando vayan a mirar cuántos cubanos, bendiciones para ti también, Leyanis Marquez que estás acá y es exactamente así, y les habría que ver cuántos cubanos verdaderamente están del lado del comunismo y de la represión y cuántos cubanos están verdaderamente del lado de la patria. Yo pienso que somos más los que estamos del lado de la patria. Solo les pido un apoyo para esta campaña Salva su Vida de Giovanni Rosel, que aunque pueda haberse tomado una sopita, 19 días en huelga de hambre, deteriora un sistema completamente, lo deteriora, las secuelas que quedan para su vida lo deteriora. Es una persona que verdaderamente merece libertad, como la merece el resto de los presos políticos que se mantienen en huelga de hambre, los presos que están ahora mismo castigados, los presos que están desaparecidos, los presos que siguen injustamente por muchos años, desde antes del 11 de julio y después del 11 de julio. Cada día hay un cubano que va preso simplemente por reclamar el derecho de libertad. So, por tanto y demás, por todo ese dolor, les exhorto a que apoyen al doctor Fernando. Este 14 de junio, él va a salir desde el parque John Lennon entre 15 y K a las 11 de la mañana. Cubanos con moral, cubanos con vergüenza, con principio. Es tiempo de apoyarlo, como decimos los estudiantes que están estudiando leyes. ¿Cuáles leyes son las que van a poder poner en práctica? ¿Cuáles son las leyes que vas a poner cuando en este momento hay abogados que contratas para poder apoyar a los presos políticos? Y no todos ellos tienen el coraje y el valor de enfrentarse a la dictadura y de reclamar un derecho ciudadano. Como mismo le hago el llamado a los médicos y les digo a los médicos que no están pudiendo salvar vidas, que apoyen, apoyen ahora a un hermano suyo del gremio médico que está teniendo el valor, él solo, de dar un paso al frente. Creo que está dando un ejemplo suficiente al pueblo cubano. No avergüencen a los cubanos en esta lucha. No avergüencen a esos presos políticos que están sufriendo. No avergüencen a tal exilio que ha dado su vida por estar apoyando la lucha por la libertad de nuestra patria. No se avergüencen a ustedes mismos ante sus hijos el día de mañana cuando se vean esclavos y miserables y sepan que hubo un exilio, que hubo muchos que apoyaron por la lucha de la libertad de Cuba y que ustedes no hicieron nada y se quedaron tranquilos de rodillas ante la dictadura. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza en que habemos muchos cubanos que continuamos firmes, que seguimos intentando que Cuba sea libre y te necesitamos a ti cubano en Cuba como el eslabón para poder lograrlo. No importa que me bloqueen a mí, no importa que ahora hayan personas que me escriban y me digan no me enteré de tu directa, no te vi, no la puedo compartir, no puedo. No importa que pase eso porque tú que me estás viendo hoy puedes compartir la directa pero puedes mandar el mismo mensaje que yo. Puedes salir y escribirlo, puedes salir y si te gusta hablarlo, pues sal y háblalo. Apoyo para el doctor Fernando en este día, apoyo para que cada cubano pueda hacer un video y pueda pedir que haya una libertad para Giovanni Rosel así como para todos nuestros presos políticos, para Leóncio Rodríguez Ponce que se encuentre en condición precaria también. Apoyo mis hermanos, para eso es esta directa con ustedes. Les pido que por favor compartan este mensaje, compartan esta directa, que no quedemos más en mensajes, en anuncios, en programas de cosas que vamos a hacer de aquí al 14 de junio al doctor Fernando, lo pueden reprimir, lo pueden sitiar, le pueden tratar de impedir, pero va a ser una muestra más, Partido Comunista, Díaz-Canel, de que el pueblo está cansado y eso lo sabes muy bien, de que estás tratando de callar nuestras voces y no vas a poder, de que vamos a estar nosotros siempre atentos y apoyando a nuestro pueblo y que por más que ustedes puedan decir que nosotros desde el exilio somos los que los alentamos, quiero que te des cuenta que el mismo pueblo se está alentando a sí mismo, que cada día ese pueblo se va a levantar, que seguimos nosotros adelante, que viene un 11 de julio que no se puede olvidar y un 26 de julio que no se puede celebrar. Entonces mis hermanos, creo que es tiempo de entregarnos, es tiempo de nosotros estar puestos para poder apoyar a los cubanos que con vergüenza vienen a despertar a la patria. Este apoyo se los pido a ustedes, que Timende, gracias por estar acá, apoyo en compartir esta directa, en poderle dejar a nuestros hermanos saber allí en Cuba que es un momento de apoyar a un hermano que con vergüenza, con dignidad y con respeto se ha decidido a levantarse para poder hacerle esta denuncia cara a cara frente al terror a la dictadura. Gracias doctor Fernando por haber hecho esta obra por tu patria, porque Cuba entera te lo agradecerá, porque los cubanos que hoy están del lado de la represión, del abuso, del genocidio que hay en Cuba, esos cubanos se darán cuenta que tienen que llamarse en atención para no ser vergüenza del pueblo cubano. Nosotros te lo agradecemos, el pueblo cubano te lo agradece, gracias por esta decisión, pero ustedes, pueblo cubano, no lo avergüencen a él, y que no esté solo como muchos que han estado solos, como Cativo cuando levantó su voz y estuvo solo. No hagan estas cosas con los verdaderos patriotas, apoyen los que es tiempo de mirar el dolor del que está a tu lado y levantarte junto a él. Familiares de presos políticos, no creo que a ti te pueda dolar menos el dolor que tiene el doctor Fernando para salir a reclamar por ti, para reclamar por tu familia, para reclamar por tus hijos. Es tiempo de que seas tú quien te sumes, es tiempo de que seas tú quien manifiestes tu propio dolor. Es tiempo, pueblo cubano, que vayas mirando el momento de saber que ha llegado el momento de levantarte contra la injusticia y por tu derecho de libertad. Y no porque te lo digamos nosotros desde el exilio, sino porque tú lo estás viviendo y tenemos que parar con que Cuba sea la isla del lamento. Cuba tiene que ser una isla de libertad, de prosperidad, de alegría, donde los niños no mueran y los niños logren ser felices, donde tú puedas mirar a tus hijos con vergüenza y saber que fuiste capaz de hacer algo digno y justo por la libertad de la patria. Eso es lo que te estoy pidiendo, cubano, y eso es lo que tú deberías de llevar en tu corazón. Cuando yo vi ese video hoy, me sentí también decepcionada, pero me siento llena de orgullo cuando veo cubanos como el doctor Fernando que me hacen decir a mí hay que continuar la lucha, hay que mantenerte firme. No importan los traidores que nos traicionen, no importan ellos, importan los que aún se mantienen firmes y los que están aquí, pero esos que se mantienen sin miedo a nada, den el apoyo necesario, luchen por una Cuba libre, que nosotros vamos a estar con ustedes y cada día estamos con una idea nueva, con un proyecto, que al menos yo no quiero darle años, no quiero darle meses, yo quiero una Cuba libre ya y como mismo yo lo siento y como mismo yo lo quiero, lo quieren muchos patriotas. Nos mantenemos firmes, no importa los fracasos que hayan habido en esta lucha de libertad y también te lo digo a ti, mi hermano Willy González, no importa los fracasos en esta lucha de libertad y como a ti y a muchos que se han sentido perdidos, que se han sentido derrotados, como mismo yo me he sentido, como mismo tú, Leyanis Marquez que estás acá, Ailés Marcano, Ketty Mende y todas las personas que piensan que no lo lograremos, sí lo lograremos, viva Cristo Rey y vamos adelante con fuerza, no se caiga mi pueblo, se levanten en fuerza, miren cada día que puedan decir hay un cubano que habló, si a eso le quieres llamar un líder, cuando lo pones como un líder lo inmortaliza y la dictadura quiere eliminarlo como ha hecho con nuestros líderes, como con José Daniel Ferrer ahí encerrado, como tantos que están sufriendo, entonces que sea el doctor Fernando un líder, pero sé tú mismo un líder, que seamos líderes todos para salir a enfrentar a esta dictadura, Díaz Canel y el Partido Comunista de Cuba, represores y asesinos, entiendan que el pueblo cubano, por más que ustedes traten de evitarlo, se va a levantar, y vuelvo a dejarte claro, militar cubano, que es tiempo de que te unas a tu pueblo, es tiempo que entiendan que a golpes no van a seguir callando al pueblo cubano, a golpes no lo van a seguir poniendo de rodillas, nosotros vamos a seguir levantados y el pueblo cubano por fuerza se levantará, ustedes deberían de renunciar, ustedes deberían de irse, ustedes deberían de evitar el momento de la justicia, porque cuando llegue el momento de la justicia, nosotros sí vamos a justiciar, pero lo vamos a hacer con verdad, no con la mentira en que ustedes han justiciado al pueblo cubano, le doy gracias a mis hermanos que están acá, no son discursos bonitos, no son palabras bonitas, son verdades que tienes que escuchar, es un llamado a tu conciencia, es un llamado a tu dignidad, es un llamado al dolor del pueblo, es un llamado cubano a que te levantes en fuerza contra la dictadura y hagas lo necesario, yo no me voy a callar porque pueda pensar que ahora puedo estar en una directa que nadie más va a poder ver, haz tú que la vean, haz tú que llegue el mensaje y si no, repítelo, no importa que hoy podamos estar con los corazones rotos, habrán corazones nuevos levantados en una patria nueva para hacer una Cuba nueva, una Cuba de libertad como la soñó Martí, como la pelearon nuestros mambices, como la queremos nosotros, como la quieren tantos presos políticos que dieron su vida por la libertad de la patria, como la queremos tantos cubanos dispuestos aquí a luchar por esa Cuba nuestra, como la quieren ustedes, muchos de los cubanos que están allí en Cuba, deseosos de encontrar el apoyo, pues llegó el momento de apoyarse, llegó el momento de unirse, llegó el momento de estar ese día, 14 de junio, allí en La Habana, en el parque John Lennon, entre 15 y K, a las 11 de la mañana para hacer un apoyo a nuestro hermano en una marcha pacífica, Díaz Canel, no digas después que fue una marcha de delincuente, quien te comienza la marcha es un profesional de la salud que salva vidas y que le queda difícil salvarla porque Cuba no es una potencia médica mundial, Cuba es una isla cárcel y los que están presos ahora mismo en ella están clamando su derecho de libertad, basta ya de mentiras, basta ya de represión, basta ya de querer mantener a un pueblo callado, el pueblo de Cuba se levantará, basta ya de falsas promesas, basta de que le hagan todo este sufrimiento a los cubanos, le voy a decir algo a los familiares de los presos políticos, si estás esperando en tu casa tranquilo y callado porque piensas que te van a ayudar a tu hijo que a lo mejor tienes un parol humanitario para que lo traigan te voy a dejar claro aquí antes de despedirme que una vez más la dictadura juega contigo que una vez más hay una complicidad de gobiernos porque cuando tienes un parol humanitario y voy a hacer la denuncia aquí voy a hacer la denuncia por Ángel de Jesús Belis Marcano un parol humanitario aprobado por los Estados Unidos que se vence día 3 aquí como estamos ya un parol aprobado por los Estados Unidos y que la dictadura ahora dice no no lo aprobamos y quien es Ángel de Jesús Belis Marcano un hombre sano un hombre justo un hombre bueno encarcelado injustamente él no es un delincuente pero cuando entonces dicen es la dictadura la que lo niega Estados Unidos lo aprobó no mentira es una gran mentira hay una complicidad entiendan cubanos la historia del bueno y el malo entonces ahora el bueno es Estados Unidos el malo es Cuba Cuba siempre ha sido mala y Estados Unidos no te pongas en el lugar de los malos teniendo esta complicidad no se dejen engañar los que están en las casas tranquilos pensando que a sus hijos les van a reducir condenas no te parece suficiente desde el 11 de julio para acá lo que esas personas han sufrido no te parece suficiente lo que ha pasado con todos ellos es tiempo pueblo cubano que te des cuenta y que no te dejes engañar y caer en el jueguito del bueno y el malo si verdaderamente los Estados Unidos vinieron con una delegación para aprobar paroles humanitarios a los presos políticos entonces Estados Unidos da la cara da la cara y ponme como ejemplo el caso de Ángel de Jesús Belis Marcano porque Estados Unidos le aprobaste el parol a Ángel de Jesús Belis Marcano la dictadura está diciendo que no lo va a liberar entonces tanto Estados Unidos como la dictadura dense cuenta que vamos a encontrar sus mentiras vamos a encontrar sus patrañas vamos a despertar al pueblo para que no se siga dejando comprar con mentiras baratas aquí la única gran verdad es salir a luchar por la libertad de la patria es salir a reclamar sus derechos es salir a pensar por tus hijos por tu patria por tu vida y por la libertad con el doctor Fernando el 14 de junio en el parque John Lennon entre 15 y K a las 11 de la mañana cubanos unidos estén con él apóyenlo en una marcha pacífica en una marcha de reclamo de derechos y vamos a ver Díaz Canel vamos a ver partido comunista de Cuba donde le vas a demostrar al mundo que los cubanos tienen derechos esta vez no vayas a hacer lo mismo que con el 15 de noviembre esta vez hagan visible la marcha del doctor Fernando háganla visible a un mundo entero y que sepan que ese día hay un cubano que irá con muchos cubanos a reclamar el derecho de libertad que le pertenece a cada ser humano y que Cuba tiene derecho también a ser libre gracias mis hermanos compartan la directa compartan el mensaje hagan lo que llegue desde oriente hasta occidente y si no vives en La Habana y quieres ir allí allí te esperamos pero si vives en La Habana yo creo que te debes de llamar a tu respeto y estar en ese lugar y el que esté lejos y tenga un familiar que está preso pon en una balanza que tan valioso es poder dar la cara por tus hijos por tu esposo por tu familia y reclamar el derecho de libertad bendiciones a ustedes mis hermanos gracias por estar acá conmigo yo continúo con mi labor diaria pero les agradezco mucho que me ayuden a compartir este mensaje recuerden estoy bloqueada me tienen baneada pero el mensaje no va a parar no me van a callar voy a seguir denunciando a la dictadura voy a seguir soltando a mi pueblo cubano a que se levante en contra de la dictadura no me van a detener no hay ley mordaza ni conmigo ni con ninguno de los cubanos que tienen la fuerza de levantar a su pueblo y de luchar por él no nos van a detener sigamos adelante que no se sigan destruyendo los corazones las esperanzas mantengámonos firmes en una respuesta a esta dictadura satánica genocida y cruel no nos van a seguir poniendo de rodillas no seremos más sus esclavos no lo seremos ni desde el exilio ni desde la isla de Cuba los cubanos se respetan dense a respetar ustedes y respeten también mis hermanos el dolor de esos hijos que tienen encarcelados y de esos hijos que miras con hambre que ven los niños en los basureros de Cuba que ven la muerte en Cuba y en los hospitales falta de vergüenza Díaz Canel falta de vergüenza ustedes son unos asesinos te guste o no te guste hay que gritarlo al mundo entero váyanse de Cuba o lo sacamos eso les queda claro y lo vamos a hacer y el que lo ponga en duda está muy equivocado hoy hemos perdido ya bastante pero vamos a ganar esta batalla la vamos a ganar Dios patria vida y libertad mis hermanos mis hermanos dejen de mirar las cosas como un momento de euforia esto no es tiempo de mirar y dejar esto es tiempo de actuar basta ya de palabras basta ya de historias vamos a hacer la historia verdadera no la mal contada vamos a hacer la historia de un pueblo que fue capaz de levantarse enfrentar a la dictadura y ganar la libertad que nos han robado abajo la dictadura abajo el partido comunista de Cuba libertad para todos nuestros presos políticos injustamente encarcelados libertad para Cuba la isla cárcel libertad para nuestro pueblo 14 de junio en el parque John Lennon entre 15 y K a las 11 de la mañana hay mucho por hacer cubano levántate sin miedo a nada y no permitas que te pongan de rodillas militares si no quieres ser la muñequita catiusca de los rusos levántate y ten valor y no te lamentes mañana cuando ya no puedas dar la cara por tu pueblo este es el momento de unirte militar únete a tu pueblo este es el momento de tener vergüenza y defender a la patria quítense esa ideología de Fidel Castro de la mente quítensela que yo creo que deberían de haberse dado cuenta hace mucho tiempo cuánto tiempo nos mintieron y cuando lo piensas duele y si te duele ver que te mintieron pero te tiene que doler más que te lo siguen haciendo entonces no te dejes engañar lucha que es tiempo de luchar por la libertad y por la justicia y con Dios siempre por delante viva Cristo Rey y viva Cuba Libre libertad para nuestra tierra y fuerza mis hermanos de pie no somos carneros no lo somos somos cubanos valientes somos leones de la tribu de Judá eso es lo que somos no es la locura que se piensan que pasa con el pueblo cubano es el dolor que vive el pueblo cubano que se ha convertido en la locura de querer desear la muerte por tratar de ser libre aunque sea después de la muerte y no es así no es patria y muerte es patria y vida Dios patria vida vida y libertad viva Cuba Libre mis hermanos bendiciones esperamos su apoyo 14 de junio 11 de la mañana en el parque John Lennon entre 15 y K apoyen al doctor Fernando apóyenlo él está por ustedes estén ustedes también por él y por ustedes mismos y por la patria por aquellos que no tienen voz por aquellos que han muerto por aquellos que han asesinado es tiempo de luchar por la patria ya está en el parque de la patria